Hola, estamos con Adrián Santuario, el ex conferencista de Data Day 2018. ¿Es tu primera vez en Data Day? Sí, era virgen. Es mi primera vez aquí con ustedes. Un gusto tenerte. La plática que diste, hijo de nombre completo, a ver, déjame ver si me puedo aclarar. Cromatocracia, el pantone de la movilidad social en México. Perfecto. Lo dijiste, es como si no hubieras fallado. ¿Nos platicas un poco sobre lo que tú has estado platicando? Claro. Básicamente, toda la idea de la plática y del proyecto surgió a partir del reporte que dio hace un año el Inegi, acerca de la movilidad social que hay en México. Entonces, prácticamente ellos hicieron una encuesta, preguntaron, ¿cómo te sientes? ¿Mejor o peor que antes? Entonces, ya respondían. Pero, lo decisivo es que incluyeron una nueva variante, que fue el tono de piel. Ok. ¿Y fue a propósito o fue casualidad? No, fue, ya lo incluyeron como que dijeron, a ver, veamos. Y descubrieron que las personas con TES más clara, estadísticamente, tenían puestos más altos que la gente con la TES más oscura. ¿No? Entonces, de ahí empezó un revuelto, decían que no, que qué, cómo si es posible que el Inegi haga eso. ¿No? Pero lo interesante fue que dio en un punto decisivo en el que sí nos dimos cuenta de que México todavía es un país racista. Entonces, de ahí empecé un proyecto en el que, para calmar las aguas o no corroborar o no, porque todavía yo no sabía de que sí, no, o sea, sí, sí he visto racismo, pero no. Bueno, entonces, me ocurrió hacer una primera travesura en la que bajé todas las fotos de los diputados en nuestra cámara para analizar si había algo. En teoría yo pensé, pues todos deben salir parejitos, ¿no? Es una representación de todo y descubrí que, descubrí que, por sorpresa, la extrema derecha es más blanca que la izquierda. El partido con personas más blancas es el partido verde y el partido que tiene en una media personas con tees más oscuras es el PRD. Cuando lo encontré, dije, p***, ¿qué está pasando? Dije, oh, ¿qué pasó? ¡Oh, mi Dios! Entonces, de ahí empezó a evolucionar el proyecto porque había una relación, quería ver, quería verificar si había una relación entre el tono de piel y la movilidad social que tienen las personas. Entonces, sí, descubrimos que sí, estadísticamente hay una mayor ventaja que tienen las personas con tees blanca de las personas con tees oscuras. Pues platiqué desde qué tecnología sucede, cómo fui llevando el proceso, ¿no? Se acercaron conmigo. Ya estoy, el proyecto fue así como en una noche, así de que dije, a ver, lo hago. Y empezó a sonar tanto y se acercó conmigo a la Universidad de Cambridge. Ya estoy trabajando con el Colmex y hasta con medios, con Revista Chilango, ya empezamos a hacer productos. Comentaste sobre una activación que hicieron con ellos. Exacto, lo que me interesaba mucho es, están los datos y para mí como un comunicador, como divulgador del conocimiento, para mí es muy interesante que la gente sepa las cosas. Está bien que hagamos gráficas, pero para toda la gente también hay que seducir con los datos, no solo porque esté bien nuestro proyecto y tengamos bien y tengamos matemáticas, no por eso la gente no lo hace el caso. También hay que seducirlo. Entonces, justo con Chilango nos unimos para hacer este proyecto en el que era una especie de activación, ¿no? Con todos los datos y toda la matemática dura que habíamos trabajado, tú llegabas, te tomabas una foto, te analizaba, te daba tu tono de piel y nosotros sabíamos de dónde venías, entonces venías de Tlago, de la Miguel Hidalgo y hacíamos un cruce con los datos del INEGI. Entonces te decíamos, ah mira, de tu tono de piel, la gente que vive en Iztapalapa, tiene el 80% tiene acceso al agua o tiene sus puestos honestos, ¿no? Entonces si tenías piel más oscura, tiendes a tener puestos más bajos, que si eres más clarito tienes puestos más altos. Entonces es interesante porque en teoría pensamos, ¿tú qué piensas, que somos un país racista o no? Yo creo que sí, lo escondemos, pero sí lo somos. Lo escondemos, es eso, ¿no? Nos da pena admitirlo, pero lo escondemos. Que justo es eso, justamente más allá de la tecnología, me interesó escarbar, para los que pensaban que México tenía el racismo escondido en 1500, ¿no? Todavía es un tema muy actual, que no solo la gente de tecnología, sino nuestros estudiosos en ciencias sociales y las otras ramas deben ponerle atención. Qué bueno que pudiste acompañarnos y compartir esto. Un gusto y nos vemos en el próximo. Qué bueno, sin duda, cada vez que me inviten, yo acá ya estaré con ustedes. Perfecto, gracias.